Buenas noches, mi selfie de hoy es un selfie postal, no precisamente postal de cartas, sino de giros. Estoy con Juan Andrés Carreño, que es abogado javeriano, compañero mío, fue presidente de la Comisión Nacional de Televisión, y además de eso, hoy se encuentra, ah bueno, Santa Fe, ¿no? Es directivo de Santa Fe, muy importante. Lo más importante en la vida es directivo de Santa Fe, pero hoy se encuentra en una asociación de giros que se llama Azopostal. Azopostal maneja más plata que los bancos, tengo entendido. Cuéntanos cómo es esto, Juan Andrés. Bueno, tampoco. Digamos que es un sector en crecimiento, es un sector con crecimiento muy importante. Los giros postales hoy, pues, básicamente, o las empresas de giros postales, básicamente se han vuelto como una solución para la base de la pirámide, para la gente más pobre de la población, que no tenía en los bancos la posibilidad, digamos, de enviar dinero de los lugares más recónditos del país, y ha encontrado en estas empresas, digamos, un servicio que de alguna manera ha permitido satisfacer una necesidad insatisfecha. Pero además de eso, uno llega a estas cosas que son como ganayá y... Paga todo. Paga todo y uno... Y supergiros. Y supergiros que te ofrecen una cantidad de servicios, es decir, uno no necesita realmente ya ir a un banco, si necesita mandar una plata para un sitio o para el otro. ¿Cómo funciona? Pues lo más interesante de este sector es que nos hemos vuelto de alguna manera complementarios a las redes bancarias, porque hoy muchas de las empresas de giros postales son corresponsales de los bancos colombianos. Entonces ha sido, digamos, un proceso muy interesante. Hoy las empresas de giros postales prestan una cantidad de servicios. Pero no lo puedo dejar ir sin preguntarle a un comisionado de televisión qué opina de lo del tercer canal o cómo es esto que ahora son dos canales. ¿Qué opinión te merece? Bueno, digamos que han pasado seis años desde que la licitación anterior se dio y el Consejo de Estado la tumbó, por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que esto cambió totalmente. Netflix y los OTTs que se llaman han revolucionado todo el mercado. Hoy a RCN, a cada cual les cuesta mucho más trabajo. Entonces yo creo que es una muy buena noticia que haya no solo uno, sino dos canales, el canal uno y el tercer canal, porque hay más pluralismo. Pues aquí está Juan Andrés Carreño, antes comisionado de televisión, hoy a su postal y sobre todo lo más importante, Santa Fe. Hagámonos un selfie de Santa Fe. Para Yamit. Para Yamit, claro.